¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la niña solo tiene 13 años. No tiene edad para irse sola por ahí. ¿Tienes paura? Pues si lo dice la madre, no hay nada más que hablar. Y tú practica mucho. Hay que cantar los festivales, hay que ensayar todos los días. Que no lo dejes. Pasará malos momentos como todo el mundo porque esto es así, pero tú no te rindas. Porque ese es el único camino. No rendirse nunca. Y bueno, hasta la próxima. Mucha suerte. Con Dios, todo el mundo. Todo el mundo.